Gracias. 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 Gracias a todos por su asistencia y estamos muy contentos por la primera rec시간. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Buenas tardes. Ya un semillero olíquico, pero un semillero sobre la base de que es una población numerosa, concentrada y que al final de la jornada iba a estar dotada, en primer lugar, de un espacio separado, un espacio nuevo, pero acompañado de una infraestructura no solamente de viviendas, sino de una infraestructura que hoy yo puedo decir que tiene la infraestructura deportiva más completa del país. Tiene el polideportivo más grande, más completo, y libra por libra al día de hoy el mejor polideportivo que hay en República Dominicana. Bueno, comenzamos este proyecto, sabíamos que eso iba a estar adicionado, pero no tan. Entonces, en el camino se comenzó a trabajar, algunos deportes llegaron, se invitaron algunos, unos no pudieron ir por una u otra razón, pero otros deportes decidieron ver ahí lo que efectivamente existe, un material, una cantidad de jóvenes que pueden ser dentro de un semillero olímpico, futuros atletas medallistas del país. Y comenzamos en medio de una locación, de una de las instalaciones de los centros educativos del área a trabajar, porque en los otros se estaba construyendo, y de repente hace dos diciembre, un diciembre, nos vimos una mañana haciendo un primer campeonato de judo, en medio de una cancha descubierta a las 10 de la mañana y bajo el sol más inclemente que yo había pasado en mucho tiempo. Pero ahí, con una carpa ahí, vimos un primer resultado y este trabajo siguió, y hay otros tantos deportes incorporados bajo la dirección de, en este caso, que le ha dedicado alma, vida y corazón, el técnico Franklin. Pero hago una observación. Hemos llegado al día de hoy a concertar un acuerdo que se establece con el liceo, con esto que está aquí, porque, aunque parecería que esto es un proyecto abierto, no lo es. Esto es un proyecto que tiene sus reglas, que está concentrado y que tiene unas dimensiones y unas reglas que han sido establecidas por URBE, que es la entidad responsable de construir y desarrollar el proyecto que ya ustedes conocen como la nueva barquita. Y aquí está el padre Zaglur, porque hay una relación directa, inequívoca en el liceo, que aquí está la directora y lo que allí se coloca. Hago esta observación porque parecería que también no es un proyecto abierto, porque eso tiene sus reglas. En el camino, pudiéramos ir viendo algunas consideraciones, porque sobre todo cuando se presenta esto hay muchas demandas, pero esto es un convenio que estamos firmando, que tiene sus reglas. Yo quiero dejarlo establecido hoy, que lo vamos a firmar porque de una u otra forma es de beneficio para el deporte. ¿Qué va a poner el comité? Su estructura. Las federaciones. Al cabo de dos años más adelante, estoy convencido que podamos ver fruto. Hicieron mi palabra con algo que ocurrió. Vino al país en una de esas visitas inusuales. En un momento dado recibimos, por coincidencia, la visita de cinco presidentes mundiales de deportes. Estuvieron aquí varios presidentes de federaciones internacionales, es decir, federaciones mundiales. Y llevamos allá al señor Marius Wiesel, que es el presidente de la Federación Internacional de Yuro. Y tanto fue su sorpresa de ver, cuando fuimos allá, vio el proyecto, que se interesó, inclusive va a ser un aporte en cuanto a técnico. Y quiso y se ofreció para aportes materiales, que no es el caso ahora mismo. Pero cuando vimos esa reacción es porque se crean las condiciones para un semillero olímpico. Es una área rodeada de agua y ahora vamos a tener una exhibición de un tema de remo y canotaje que está fuera del área. Pero los compañeros de remo y canotaje podrían aprovechar algunas circunstancias y pudiéramos ir creando condiciones. Los que no lo conocen, de ustedes, yo les invito que, como ya es un espacio libre, es una zona residencial como tal, que lo puedan ir a conocer. Y algunos se pudieran llevar una sorpresa de la construcción que ahí ha hecho el gobierno. Y por demás, en los próximos meses, veo muy acelerado, va a tener algo, a mi modo de ver, innovador, que son los, ¿cómo se llama? El teleférico. El teleférico de Santo Domingo. El teleférico de Santo Domingo en una conexión que va a vivir. Es un proyecto bien moderno. Entonces, hoy la Fundación Fe y Alegría nos ha depositado este convenio que vamos a firmar con mucha fe y esperanza, como son los proyectos de ellos. Y nosotros vamos a poner nuestra estructura ahí con estos estudiantes y a organizar un proyecto. Tengo la esperanza, tengo la fe, como es este proyecto, que de pronto, de ahí, de esa zona, salgan algunos atletas medallistas olímpicos. ¿Por qué no? Lo debemos y lo vamos a lograr. De hecho, ya me reportó el técnico Franklin Núñez, a quien deposito todo el mérito de esta gestión. De hecho, lo hice en la gala olímpica, en la persona de él, y de las federaciones, como veo a lo humano aquí, otras que se han incorporado, que existieron unos juegos de Santo Domingo Este, ahora unos juegos municipales. Y fue una representación de por ahí, de los que ellos entrenan. Y se ganaron sus medallas. Ya comenzaron. Entonces, así se crean los semilleros, y esto es importante que lo hagamos, y visualizo en el futuro hacerlo lo mismo en el proyecto Domingo Sabio. Lo está haciendo el comité con su personal, con su recurso y con su intención. Así que les doy la bienvenida, hacemos la firma con muchísimo gusto. Y quiero dejarle con unas palabras a ustedes, para que breve, yo sé que usted no habla mucho, padre, lo que vinimos a firmar, pero déjenos desparramado a si fuera lo que usted quiera, porque si no es palabra, es bendición. Y que Patricia Cuevas también nos pueda dejar algunas palabras. Brevemente, desde Fe y Alegría, República Dominicana, que es una funda de escalaciones y que va a llevar la coordinación del proyecto de la directora también de Frey Alegría. Estamos muy contentos, porque justamente la propuesta educativa de Frey Alegría es llegar a los lugares más necesitados. Es el proyecto de la nueva artista, Semillero, justamente nació en el hoyo, como recordaba el menino Frankie. Ahí es el servicio que nosotros queremos dar, con la mayor calidad. No se trata de medallas olímpicas educativas, pero se trata de una formación humana integral en valores y con mayor capacidad académica para el servicio de los demás. Y por eso estamos muy contentos de esta alianza, donde las instalaciones del Liceo Soraya de Frey Alegría puedan servir además para el desarrollo de estas potencialidades que tenemos entre los más pobres y los más pobres de nuestro país. Así que, nada, muy agradecido y contento de dar este paso a Urbe, que nos ha colocado a nosotros. ¿Sabes? Ambas instituciones hayan cogido esta idea con tanto cariño y con tanta responsabilidad de tener el primer Liceo de Frey Alegría, utilizando esta idea de Semillero, de formación olímpica de valores, conjugadas en una nueva instalación con un polideportivo, con los equipamientos y a la altura y las calidades que el COVID-19 ha dispuesto. Y que este 2017, en Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte, se pueda comenzar con un año escolar con jornada ascendida dirigido a disciplinas olímpicas. Para nosotros es un placer, una alegría, una lucha que se venizó hace unos dos años y que hoy estemos escribiendo niños y ellos ya hoy estén pensando de qué disciplinas podríamos contar. Agradeciendo a Franklin por su esfuerzo y el señor alcalde, según nosotros, también nos valida de que esto también podría multiplicarse en el municipio y por lo que no en el superpañe. Así que estamos condenados. En el municipio Santo Domingo Norte, lo que queremos es establecer el compromiso y la responsabilidad que tenemos para que no solo este convenio, sino cualquier otro del Comité Olímpico Dominicano pues quiera realizar, pues que cuenta con la anuencia del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Y en este sentido, algo público aquí que nos gustaría, como pusiéramos después, de tal forma de que cada convenio que se vaya a establecer en el municipio, pues que tenga el apoyo de lo que es el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Así que nosotros asumimos este convenio y nos comprometemos a poner la parte que le corresponda a las autoridades municipales. Señor, Dios los bendiga y muchas gracias. Gracias.